En el día de hoy os traigo una noticia que se ha confirmado hace muy poco por la parte de Epic Game y que estaría relacionada con la temporada 11 Aparte también hablaremos de la nueva actualización la cual podría aparecer tan solo en unas horas Hablaremos de la nueva zona, de como se llamará y también hablaremos de este final de temporada ya que cada vez queda menos para que acabe Por otro lado os recuerdo también que estoy haciendo un sorteo en el canal que empezó en el día de ayer y serían de 5 pases de batalla Los cuales los daré los primeros días de la temporada 11 Para participar lo único que tenéis que hacer es utilizar mi código que sería ZocoAcabadoConDososYT Da igual que no hagáis ninguna compra ni nada, simplemente ponerlo en la tienda ZocoAcabadoConDososYT como os decía También tenéis que estar suscritos al canal, activar la campanita y dejar vuestro like en cada vídeo para apoyarlo Y de esa manera ya estaríais participando Y ahora sí vamos con nuestros cambios que ya estarían confirmados para la nueva actualización y también para la temporada 11 Como os digo, esto se ha confirmado hace tan solo unas horitas Lo primero de todo, en la actualización 10.40 van a incluir una lógica de emparejamiento mejorada dentro de los modos básicos de Battle Royale Con la intención de que las partidas sean más justas ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer, digamos, un emparejamiento personalizado Algo que mucha gente estaba pidiendo que hiciesen ya que, ostras, si eres nivel 1 o es tu primera partida en el juego O llevas, no sé, una semana jugando, que te meta con gente que lleva jugando 2 años Es un poco abusar de ti Ya que, digamos, que no vas a tener mucha habilidad llevando una semana con una persona que lleve, pues, un año, por ejemplo Y es la verdad que algo que creo que está bastante bien Así que, en este caso, el cambio Que ya os digo, ya va a estar activado a partir de la 10.40 Van a ser Las partidas de emparejamiento personalizado Así que eso va a estar bastante bien Dicen por aquí La probabilidad de que os empareje con jugadores de nivel similar será mucho mayor Y que, a medida que mejores, también lo harán vuestros rivales Implementaremos esto poco a poco en los modos principales de Battle Royale de todas las regiones Mientras probamos y revisamos su funcionamiento Aquí hay algo complicado de cómo lo harán Y os explico Es decir, ¿qué van a contar? El nivel que tú tienes del pase, bueno, de esta temporada ¿Qué van a contar? Las victorias que tienes Dependiendo de si buscas solitario, dúo o escuadrón O van a contar El tiempo que llevas jugando en toda la Fortnite Es decir, el nivel de tu cuenta original Porque ya sabes que hay dos niveles El nivel de esta temporada que vas haciendo Y también el nivel que está acumulándose a través de todas las temporadas que has ido jugando Yo en este caso creo que tengo más de 600 y pico, 700, no recuerdo al 100% Pero bueno, el caso Si lo hacen por nivel Puede que haya una persona que no sea muy buena Y que tenga nivel 95 Simplemente que haya jugado muchas partidas y haya subido de nivel Eso podría ser una de las cosas que podrían hacer Pero, ya os digo, es extraño Eso va a ser muy importante Veremos a ver cómo lo hacen finalmente Porque tienen que hacerlo de una manera bastante equilibrada Para que no sea malo para al final la gente que sea a nivel baja Ni tampoco malo para la gente que sea a nivel alta Pero ya os digo que va a ser algo bastante interesante Más cositas que tenemos por aquí Que estarían confirmadas para la siguiente temporada Aquí algo que hasta el momento nunca lo habían hecho Y nunca había pasado Y se trata de los bots Dice, en la siguiente temporada vamos a añadir bots a Fortnite Estos se comportarán de forma similar a los jugadores normales Y ofrecerán una alternativa mejor para adquirir experiencia de juego Los bots funcionarán en conjunto con el nuevo sistema de emparejamiento Y a medida que mejoréis os encontraréis con menos bots Aunque no estarán presentes en las cosas competitivas Se trata de otro sistema que seguiremos actualizando y mejorando Así que aquí ya tenemos algo al 100% Que estaría confirmado para la siguiente temporada Y se trata de los bots Es decir, tú podrías estar perfectamente Imagínate por aquí por Ciudad Comercio Y que de repente te aparezca un enemigo Y que no sea un enemigo real Que sea un bot Se va a notar, imagino No va a construir, yo creo A la misma velocidad O igual ni siquiera construye Igual tiene más ¿Cómo decirlo? Ain y demás Es extraño Esto realmente no sé Lo que va a durar en el juego Me parece buena idea Pero a la vez Ostras, creo que hay mucha gente jugando a Fortnite Creo que si hacen bien el emparejamiento No es necesario esto de los bots Creo yo, vaya Pero bueno, sí que es cierto que te ayudará a mejorar Entre comillas Pero bueno Esa sería, ya os digo Otra de las cosas que tendremos para la temporada 11 Y que está confirmada Que aparecerá para la siguiente temporada Vamos ahora a hablar del evento del cohete Ya que está a punto de comenzar la cuenta atrás Digamos que posiblemente en la nueva actualización La 10.40 Que en teoría debería aparecer en el día de mañana A más tardar el jueves Pero yo creo, ya os digo Que será en el día de mañana Cuando aparezca esa nueva actualización La 10.40 Tenemos ya por aquí algo que nos hace pensar De que va a empezar la cuenta atrás Lo siguiente Y sería que el cohete ya está terminado Es decir, ya está construido al 100% El otro día os enseñaba en el canal Cómo sería y qué es lo que faltaba exactamente Para que terminara Y digamos que en el día de hoy Esto ya ha sido completado Podemos ver que la parte de arriba Ya ha sido colocada Aparte faltarían como una especie de cohetes Pequeños por los lados Pero he entrado en otro modo Porque esto digamos que sería un patio de juego Lo que estáis viendo por aquí Pero he entrado en otro modo Y sí que están ya los misiles estos colocados Así que en teoría Debería de ser Ya os digo seguramente Este fin de semana El evento final de la temporada Nada a no ser que lo quieran dejar Para la semana que viene Que podría ser Ahora os diré también el porqué Algo importante de ese evento final Y que se ha filtrado Digamos que sería la descripción Que aparecerá en el evento que tendremos Y digamos que dice lo siguiente Únete a la lucha Para restaurar nuestra línea de tiempo Antes de que sea demasiado tarde Esa sería la descripción Que aparecerá Ya os filtré también la de la temporada pasada Y bueno, de otras temporadas también Pero digamos que esta temporada Por el momento Lo que ha aparecido En los archivos Sería eso Únete a la lucha Para restaurar nuestra línea de tiempo Antes de que sea demasiado tarde Encajaría perfectamente Con todo lo que está sucediendo En esta temporada Que está relacionada con el tiempo Que está detenido Que van cambiando cosas Volvemos al pasado Al futuro Al presente y demás O sea, todo eso Sería lo que finalmente Es lo que va a ocurrir En la... Bueno, en este final de temporada Que el tiempo seguramente Pues a través del lanzamiento del cohete Podría verse modificado Y veremos a ver dónde Acabamos Si en el futuro En el pasado O en un momento En el cual yo creo Que iremos justo Segundos antes De que el monstruo Sea destruido por el robot Y ahí Creo que ganará El monstruo Y acabará destrozando todo Para dar paso a la siguiente temporada Con un nuevo mapa Es lo que creo Que podría ser Una de las cosas Que podrían suceder Ya que el final de la temporada pasada Algo me faltó Como que creo Que se guardaron algo Pero bueno Eso ya os digo Eso ya lo veremos Si finalmente es así o no Os iré trayendo De todas maneras Como siempre Todo lo que se vaya filtrando Diferentes secretos Y demás que aparezcan Durante esta semana Y la siguiente Las iréis teniendo aquí en el canal Así que como siempre Si no estáis suscritos Suscribiros al canal Y activar la campanita Porque aquí sabréis Todo lo que va a ir ocurriendo Y hablando también Del evento final Tendríamos que hablar De cuando acabará La temporada Número 10 Esto sé que lo he comentado Y de hecho también Lo podéis ver todos Si entráis En el pase de batalla Y pone que quedan Exactamente 12 días ¿Cuándo acabaría entonces? Acabaría El día 6 Pero Esta imagen Que estáis viendo por aquí Sería de los archivos Del juego Y digamos que muestran Algo diferente Muestran Que finalizaría la temporada El día 10 Y esto Es lo que os había dicho También hace unos días En el canal Que no me encajaba La fecha Ya que nunca había empezado Una temporada El lunes Hasta el momento Siempre habían empezado Los jueves Y quizás Alguna vez Habrá empezado un martes Pero creo que no Igualmente Siempre ya os digo Han empezado los jueves A no ser Que en algún momento Hayan empezado Algún martes Que es que ahora mismo No lo recuerdo Si os soy sincero No recuerdo cuando empezó La temporada 2 Ni nada por el estilo Sé que todas las que recuerdo Al 100% Fue el jueves Así que En este caso Encajaría más la fecha Ya os había dicho Que aquí Podría moverse al final O podrían ampliar Más días Y esto también Ha aparecido Porque digamos Que se han filtrado Diferentes desafíos Que tendremos Extra Así que El evento Si no es esta semana Sería la siguiente Y de ser la siguiente La temporada Comenzaría seguramente El día 10 Jueves Ya os digo Esto de momento Está así en los archivos Puede cambiar De momento La gente de Epic Games No ha puesto un contador Modificado En el pase de batalla Así que de momento Finaliza El día 6 Pero Según los archivos Finalizaría El día 10 Ya os digo Estaré muy atento Y cuando se sepa Todo al 100% seguro Os lo traeré de vuelta También al canal Vamos con la última parte Del vídeo En la cual hablaremos De esta zona Que aparecerá En la actualización 10.40 Y que digamos Que se ha filtrado El nombre Aquí importante No es al 100% seguro Que haga referencia A esta zona ¿Por qué? Porque digamos Que estaría filtrado A través de unos archivos De Ocultos Que han aparecido Digamos En el juego Y que estarían relacionados Con esos desafíos De tiempo extra Que os nombraba Anteriormente Y en esos desafíos Ha aparecido Que tenemos que hacer Como dice exactamente Recoge Grabaciones Del visitante En Starry Suburge Y Gotham City Así que Starry Suburge De momento No está en el juego Por lo tanto Nos haría pensar De que podría ser Esta zona Podría ser Esta aquí O Quizás Otra nueva Ripbeacon Aparecerá en el mapa Y creará Esta zona Pero digamos Que esta temporada Antes de que finalice Vamos a tener En el mapa Una zona Que se llame Starry Suburge Y que En español sería Algo así como Suburbios Estrellados En el cual Tendremos que hacer Esos desafíos Que uno de ellos será Ya os digo Recoge Las grabaciones Del visitante En Starry Suburge Y Gotham City Las grabaciones Del visitante Así que Esto se pone Muy interesante Ya os digo Y ya os enseñé En el vídeo de ayer La Que se puede liar En la temporada 11 Así que de verdad Que esto Cada vez se pone Más interesante El final de temporada Así que bueno chicos Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Recordad dejar vuestro like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós